Vamos a hablar de las sorpresas que han generado este cierre de listas de precandidatos para las PASO 2019. ¿Hubo sorpresas? Sí, hubo algunas. Sí, hubo algunas sorpresas. Mirá, Zamora busca la reelección como intendente, acordó con Massa y, bueno, Malena Galmarini va como primera, de candidata a primera diputada. Esa fue una sorpresa. Massa quería que fuera Malena, candidata a intendente y Zamora quedaba corrido. No acordaron entre ellos, acordaron con el kirchnerismo y con la cámpora. Segunda sorpresa, Stolvizer no va a ser candidata. Camaño le ganó la pulseada para encabezar la lista de diputados nacionales. Ella le ofrecía en el tercer lugar y dijo no, la verdad, prefiero que no. Den un salto cualitativo, puso un tuit en la tarde, un salto de calidad, cualitativo. La política tiene que ver con este rumbo y felicitó a los compañeros, pero ella queda afuera y no va a ser candidata. Bueno, Miguel Ponce será el rival de Tombolini en las internas, claro, en las PASO. Campolongo y Bárbaro serán los precandidatos legislativos de la nueva lista. Tombolini es el candidato del frente de La Habana Urtubey para la ciudad de Buenos Aires. Tombolini es quien va a competir en esta lista porteña. se lanza como jefe de la ciudad precandidato. Matías Lámez es el otro, la gran sorpresa. La ley electoral todavía no tiene candidato a VICE, le permite definirlo hasta 48 horas después de las PASO. O sea que él no tiene por qué. Sí, no tiene por qué decirlo. Tombolini tampoco tiene candidato a VICE. Ahora para tener en cuenta, va por el kirchnerismo, que en este sentido Matías Lámez viene de ser presidente de San Lorenzo y este es su primer paso en la política. Exactamente. Bueno, solo 13 de los 135 intendentes no se inscribieron. Mussi le deja el lugar a su padre en Berazategui y Magario a Espinosa en La Matanza. La ley que limita las reelecciones a intendente tendrá efectos a partir del año 2023. El 90% de los intendentes entonces busca su reelección.